No, no, no Un brinquito, un brinquito, miren, así como Chequen el video, eh, por favor Eso durmió Algo de las malas Y yo desperté Viviendo soñar Algún tiempo atrás Pensé en escribir Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor Están listos De música ligera ¡La mano se le da! Nada nos libra El que no brinquito Nos queda Si ya quieren bailar Mira, mira, mira No le enviaré Con cenizas tan rosas Estamos solamente En los últimos detalles La neta El horcado Se fue de briar Y ahorita están Improvisando A ver quién le hace el horcado Se hagan voluntario Que nos haga el favor De levantar la mano Uno que Puede ser radiocado Sí, señor Los muchos músicos De la banda Les dieron el chupado Con Mary Mary Resulta que apenas Vienen llegando Chimbrido para los músicos Son de Guaudepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!